La dictadura Ortega Murillo continúa sus ataques contra los organismos de la sociedad civil que no se le subordinan. Las instalaciones y bienes de la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, ubicada en el municipio de Mozonte, en el departamento de Nueva Segovia, están siendo usurpadas por el régimen a través de la Procuraduría General de la República, que a su vez se las adjudicó a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para el funcionamiento de la Universidad Campesina, según denunció la organización afectada. Aide Castillo, presidenta de la Fundación Confiscada, dijo a artículo 66 que en el proceso de usurpación han estado directamente involucrados los operadores políticos del régimen, tal es el caso del secretario político del FSLN en el norte, Octavio Álvarez, quien hasta pronunció un discurso partidario en la inauguración de la sede universitaria en la propiedad del Instituto de Liderazgo. Castillo denunció que de esta manera el régimen despoja a la sociedad civil y a la población del norte de Nicaragua de una fundación que ha servido desde antes del 2008 a la comunidad, promoviendo el ejercicio y la protección de los derechos humanos e impulsando el desarrollo integral de las comunidades campesinas. El economista Néstor Avendaño, durante una entrevista en un medio de la propaganda gubernamental, le aclaró a la audiencia que la crisis económica responde al conflicto político reflejado en presos de conciencia y la ansiada perpetuación en el poder de Daniel Ortega, que podría desencadenar conflictos sociales, sumados a algunas ineficaces estrategias impulsadas por el régimen. El economista, que le dio una cátedra sobre ese tema al entrevistador oficialista, aseguró que Nicaragua ya cayó en depresión económica. Además, Avendaño dijo que para detener esa depresión económica se necesita el diálogo, hablar con ética y con la verdad en la mano, sin autoengaños y, por supuesto, discutir y proponer soluciones a los problemas del país, principalmente al conflicto político. La Policía de Nueva Guinea, al mando del comisionado Otto Nicolás Portillo, prohibió el lunes 15 de febrero la reunión anual de campesinos y campesinas de Nueva Guinea, Río San Juan y otras cinco comunidades de la costa Caribe Sur, miembros de la asociación Sano y Salvo, bajo el argumento de estar en año electoral, según denunció la organización campesina. La denuncia de la organización Sano y Salvo fue conocida por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, organismo que condenó la evidente violación a la libertad de reunión y asociación, y anunció que el hecho será denunciado ante la comunidad internacional. Los dirigentes del movimiento político UNAMOS interpusieron este martes 16 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza. UNAMOS, a través de un comunicado, denunció que la dictadura Ortega Murillo continúa su campaña de persecución, asedio, hostigamiento, amenazas y judicialización en contra de los opositores y periodistas independientes, solo por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González. ¡Gracias!